Hola, ¿qué tal gente de Código Facilito? Estamos en un nuevo video de menor o igual a 15 minutos y el día de hoy vamos a aprender a implementar el efecto Parallax en nuestros proyectos. ¡Comenzamos! Ok, para esto solamente tenemos que escribir parallax.min.js en el buscador y la primera opción que nos salga de pixel.cox vamos a elegirla. Ok, nos aparecerá esta página. Ok, solamente le vamos a dar en download. Vamos a ir a descargas y en este caso yo ya lo tengo descargado así que voy a reemplazarlo de todas formas. Vamos a seguir la documentación que nos dice. La descarga incluye el parallax.min.js que es lo que vamos a utilizar. Ok, estamos dentro de nuestra carpeta y aquí tenemos el parallax.min.js en este caso como esta librería depende de jQuery pues vamos a tener que descargarnos el jQuery. Ok, dentro de mi carpeta parallax.cf voy a crear una carpeta que se va a llamar js y también una carpeta para mis imágenes img en la carpeta js voy a pegar el parallax.min.js y vamos a pegar el jQuery.min.js Ok, entonces vamos a incluir esta carpeta dentro de nuestro sublime text. Ok, vamos a agregar algunas imágenes en este caso las imágenes pueden ser las que ustedes gusten yo tengo preparadas algunas imágenes que tienen suficiente resolución para poder mostrarlas en nuestro navegador entonces vamos a proceder a crear nuestro archivo vamos a crear nuestro index.html guardamos y vamos a crear nuestra estructura html html 2.5 tabular y nos crea nuestra estructura ok, va a ser entonces parallax código facilito aquí vamos a agregar los scripts entonces vamos a irnos a la documentación y nos dice que agreguemos el jQuery y después el parallax.js ok, en este caso podemos utilizar la versión minificada que nosotros ya agregamos previamente y vamos a proceder a hacerlo script ok, entonces script en nuestro primer script src vamos a tener el js jQuery query.min.js este jQuery es la versión 3 y aquí un src igual de js diagonal parallax parallax.min.js ok, entonces ya tenemos nuestros archivos vinculados vamos a regresar a la documentación y nos dice que podemos usarlo vía data attributes en este caso pues vamos a probar con esto copiamos y lo pegamos acá vamos a ver aquí solamente tenemos que modificar nuestra imagen en este caso vamos a utilizar una imagen que nosotros ya tenemos descargada vía a podemos pegar de nuevo para poder utilizar la otra imagen sería entonces img diagonal s entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto actualizamos acá ok, no nos despliega nada vamos a verificar por qué ok, entonces no funciona vamos a checar vamos a probar con este script con el jQuery 1.11 vamos a comentar esto ok, vamos a agregarle un pequeño estilo vamos a agregarle un ancho en este caso que sea de 100% a nuestras imágenes vamos a agregar entonces la clase image y aquí una clase image también ok, también otra cosa que nos estaba olvidando es agregarle la clase parallax win que en este caso vamos a pegarla acá abajo en este caso va a desplegar mi imagen con un ancho de 100% y va a tener una altura mínima de 400% y el background va a ser transparent vamos a probar esto actualizamos acá y ya tenemos nuestras imágenes ahora vamos a agregarle unos pequeños espacios en la parte de arriba y en la parte de en medio para que se pueda ver un poco el scroll ok, entonces vamos a agregar un pequeño div de este lado por 2 y va a tener un style margin top de 10% aquí vamos a probar esto pero aquí voy a cortarlo y voy a pegarlo vamos a ver entonces probamos si se dan cuenta ya empezó a realizar ese efecto parallax que nosotros queremos ok, aquí podemos darle más espacio 500% es un poco más grande si, se ve más interesante ok, ahora entonces ¿cuál fue el problema con la versión 3? vamos a tener que modificar nuestro archivo parallax.js que se quedó en esta parte de acá que se quedó acá vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dentro de nuestro proyecto vamos aquí entonces vamos a abrirlo ok vamos a buscar la parte de API y en esta parte vamos a comentarlo vamos a la documentación y vamos a darle en view on github ok en la parte de issues vamos a verificar este problema data attributes not working with jQuery 3.1 vamos a checarlo ok el problema o como resolvieron el problema fue de que modificaron esa línea de código por esta y vamos a probarlo entonces entonces en vez de eso pusieron esto que en sí es lo mismo pero ya no lleva el document ni el punto on porque ya utiliza las nuevas mejoras que trae jQuery guardamos y ahora vamos a comentar esta línea de acá vamos a descomentar esta línea de acá arriba para que utilice jQuery 3 y vamos a cambiar a nuestro parallax.js que fue el archivo que modificamos vamos a probarlo y no debería de pasar o no debería de cambiar nada lo debe de mostrar y sí ya tenemos listo nuestro efecto parallax y podemos agregarlo muy fácilmente por medio de una librería tan simple como parallax.js y sí hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado déjenos en los comentarios sobre que otros videos quieren ver en 15 minutos les hablo Luis Enrique muchas gracias bye bye